¿Cómo se sabe mi sensación? Además, externó vía redes sociales que la entidad federativa obtendrá beneficios debido a la cercanía con Santa Lucía. ¿Cómo se sabe mi sensación? Hidalgo se verá beneficiado gracias a la cercanía con Santa Lucía. El nuevo aeropuerto de Toluca, Estado de México, así como dos pistas aéreas en la base de Santa Lucía, a fin de contribuir a la resolución de la saturación aérea en la Ciudad de México. El nuevo aeropuerto internacional de Santa Lucía, el cual trabajará de la mano con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como con el Aeropuerto de Toluca, será un proyecto integral que impulsará la dinámica de movilidad en el país. Omar Fayad, arroba Omar Fayad, februari 10, 2019 Asimismo, externó que con la proyección de rehabilitar el aeropuerto de Benito Juárez en la CDMX, se contará con una inversión inicial de 3.000 millones de pesos. Ambos dirigentes reiteraron su compromiso para trabajar en conjunto a beneficio de la población y proyectar una solución pronta y efectiva a un problema que, aunque se prevé llegue a un punto álgido en los próximos 30 años, este plan de acción pretende solucionarlo en 2021. Con información de Impacto, el Universal y de la cuenta oficial de Twitter de Omar Fayad, foto tomada de la cuenta oficial de Facebook de Omar Fayad, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!